Por el barrio Momento de decirles como cada lunes Bienvenidos a Músicos por Músicos Esta noche Nico Ibarburu junto a Martín Ibarburu y Hernán Peirú Homenajean a Martín Mujaglia Presiento que esta noche soy un lirio En esta curvilínea efervescencia Que viene a complicarme la existencia Porque no me quedé leyendo un libro A veces no domino este manubrio Y en el amar ninguno es eminencia No, 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 no Veré de atravesar la turbulencia Antes que todo se me haga mercurio No sé si es beneficio o maleficio Poder ver tan de cerca los anzuelos Quería ser un arpa con tu tanza Habrá que consultarlo con Dionisios Lo de los universos paralelos Me sonreír mirando en lontananza Uah, pa-pa-pa-pa, uah, me yuta-ra-ra Uah, pa-pa-pa, uah, uah Me siento que esta noche soy un niño En esta curvilínea efervescencia Que viene a complicarme la existencia Porque no me quedé leyendo un libro A veces no domino este manubrio En el amar ninguno es evidencia No iré de atravesar la turbulencia Antes que todo se me haga mercurio No sé si es beneficio o maleficio Poder ver tan de cerca los anzuelos Podría ser un arpa con su tanza Habrá que consultarlo con Dionisios Lo de los universos paralelos Y sonreír mirando en lontananza Chau No sé si es beneficio o maleficio No sé si es beneficio o maleficio No sé si es beneficio o maleficio Y sonreír mirando en las fronteras como una ensalada de fruto un poco con dulce y amargo muchas gracias por estar por muchos motivos y también por esto de que ya llegaremos a eso en el final y hablaremos de la presentación del disco que es mañana mismo antes de meternos en Martín Buscaglia ¿qué ha sido Biglietti para ustedes? Mirá, tremendo influencia, así como guitarrista que vos mencionabas hoy así realmente increíble tenía una formación como clásica pero manejaba muchos lenguajes de folclore a nivel latinoamericano y del mundo yo me acuerdo de verlo mucho con Pablo Soma cuando tocaba verlo también en el Polonio que va allá al rancho de los aleanos me acuerdo de verlo en un par de guitarradas pero así como uno de las series un referente sin duda un montón de aspectos, no solo musical si, dejó muchas horas te empieza a pasar todo por la cabeza también todo lo que hizo como comunicador para más radio grabamos en tele acá me acuerdo de una época que estaba haciendo un ciclo en el Café Brasilero porque solo también te viene como no sé dejó de todo lo que hacía bueno tuvo una vida increíble dejó una obra increíble pero bueno esas cosas así somos mortales un compromiso tremendo también con la canción claro canciones que se comprometía recuerdo un video que está cantando llamarada con Chico Huarque eso es tremendo si te pone la piel de gallina el estadio bueno me comentaban ahora nos comentaban de que lindo que especial lo que dice Biglietti sobre la canción en ese videito que compartíamos antes de bueno antes de esto divino habla como de que es breve y efímera y que en realidad tiene un poder igual de como llega al alma de la gente que es de repente te sorprende es increíble la imagen esa del pájaro acá claro del pajarito que se te canta muy lindo eso está muy bueno bueno pero hoy vinieron a homenajear esto nos ha sorprendido a todos hoy vinieron a homenajear a otro cantautor uruguayo Martín Buscaglia de otra generación un tipo bastante original y experimentador en sus composiciones y con la que han trabajado muchísimo bueno vos todos ¿no? sí todos vos has hecho producciones en discos de él y eso totalmente ¿por qué hoy quisiste homenajear? aparte por lo general a veces se homenajea a otra generación para arriba o el aaron el carrero que homenajea no te va a gustar ¿no? no mira pero es como un compañero de ruta claro sí tal cual también es como así creo que compositor de mi generación de nuestra generación así como más significativo para mí más original como decís vos y más único así más vanguardista también muy inspirador el Martín así a lo largo de los años hacer cosas con él también un aprendizaje tremendo y disfrute tremendo así un hermano maestro digamos ¿no? ese tipo de definición recién hablaba como muy vanguardista ¿en qué es lo que vos ves eso? y me parece bueno en las letras como lo primero que pero en la música también ¿no? como de explorar explorar este caminos así como arriesgados digamos dentro de la música no caer en de repente en fórmulas en eso ¿no? como un tipo siempre proponiendo como algo algo nuevo así y algo original siempre ¿no? y con los chiches ¿no? porque eso es un animal vas a ver vas a ver a Martín Bucaglia en algún momento vas a sacar los chiches y eso como tropa el otro día les comentaba a los compañeros venía escuchando el evangelio según mi jardinero venía por la calle escuchándolo y me empezaron a entrar mensajes que de los distintos grupos de Whatsapp tengo distintos rintons y el pin cum can entraba como en la canción de Martín porque mete tanto chiches tanto cosita es como yo lo veo como sonorizador de películas los temas son medio así también él te mete con una peli y eso que es como que su estado natural es estar reinventándose todo el tiempo siempre está con esa búsqueda no puede parar no puede parar Martín Bucaglia que de hecho sea de paso abrió Músicos por Músicos el año pasado fue el primero abrió Después Vemos abrió Después Vemos estuvo en el primer programa de Después Vemos de la primera temporada homenajeando a Pipo Estera vemos un material y la seguimos algo sobre Martín Bucaglia en el Músicos por Músicos de hoy El Evangelio según mi jardinero publicado en el año 2006 por sellos independientes de España Argentina y Uruguay colocó a Martín Bucaglia entre los más interesantes músicos del continente y marcó el punto de inflexión de una carrera que había comenzado en Montevideo a finales de los años 90 con el padrinazgo de Rubén Rada con los muy buenos cancioneros Llévenle y Plácido Domingo Heredero de la tradición de Mateo y la troupe del Quinto Bucaglia es bastante más que un continuador del candombe beat al integrar y cruzar en su repertorio géneros tan diversos como el funk la bosa el folk la milonga y la electrónica como si Caetano Veloso hubiera nacido anteayer y David Byrne fuera latino de verdad escribió del músico montevideano un periodista del país de Madrid y el legendario crítico de rock Rafa Cervera ha dicho de El Evangelio que se trata de la obra de un creador sorprendente y original que ha alcanzado una sintonía perfecta ante lo que quiere transmitir y lo que transmite 10 años después la máquina de Bucaglia sigue produciendo discos sorprendentes como la dupla que armó con Kiko Veneno en Pimiento Indomable o el disco En Vivo Somos Libres a veces presentándose en formato hombre orquesta y otras veces muy bien rodeado de los Bocha Makers una banda de grandes amigos en la que supo alternar durante muchos años el guitarrista Nicolás Ibarburu nos llama la atención que Nico elija composiciones de Martín para versionar en Después Vemos son hermanos musicales compañeros de aventuras sonoras desde que tocaron juntos casi adolescentes en la primera banda de Samantha Navarro colaboración que encendió la amistad y a la que siguieron innumerables trabajos en equipo y muchos años de veraneos artísticos en el Polonio dice Nico que Martín es un compositor peso pesado y razón no le falta dice también que tiene una magia única para crear y meterte en el universo de la canción similar a la de un director de cine y que sus canciones se te pegan como las mejores escenas de una película muchos amigos ahí en el video nombrados bueno nos deleitan con el segundo tema dale vamos a hacer uno que hicimos juntos con Martín que está en mi disco confío que se llama Maynara las letras de Martín y música mía 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 Recorrer el cenote es así Después de aflorar En los oídos Una sensación No se va Y fue entonces así Que brotó Una extraña flor En su cabeza Para cantar Mejor Nuestros días Bueno fueran No precisan Pedalera Para reverberar Para distorsionar Para reverberar Para reverberar Lecola Lecola Mujer 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 Le pregunto al viento al pasar ¿Cuándo amainará? No me contesta ¿Cómo me va a contestar? Si es el viento y el viento no habla Pa' pongan al Esa respuesta Siempre será Jamás Nuestros días, bueno, fuera No precisan pedalera Para reverberar Para distorsionar Para reverberar La mitad no la entiendo Pero sé Hoy temblado momento Porque sé ¿Cuándo amainará? Jamás ¿Cómo me va a contestar? ¿Cómo me va a contestar? ¡Gracias! Totalmente. Y vas a estar acompañado por ellos y... Va a estar Martino Bruno en la bata, el Pomo Vera en el bajo, Chancle Manu Contreras en el teclado, Hernán Pedirú en el otro teclado y acordeón, va a estar Juan Pedileone, que viene de Buenos Aires, que es un hermano de muchos años, Fede Blois en la percu, y de invitado Valentín. Va a ser el único. Eso en algún lado. Tiene una beta artística que... Está lindo. Es el mismo de éxitos como... ¡Aquí está Johnny! ¿No? Es el mismo. Es ese rubiencito. El propio. Bueno, y... ¿Es mañana a las 21 horas? ¿Mañana a las 20.30? 20.30, perdón. Mirá, teníamos a las 20. Vos dijiste 21 y es 20.30. 20.30, ahí va. El promedio sacamos. Ahí va, en el medio, eh. En la Zabala Muniz, ahí, que es la re linda sala, adentro del Solís, ¿no? En la sala de Solís. Y, este... Las entradas están por Ticantel, pero bueno, mañana ya estamos... Metimos allí todo y estamos... Pronto. En la ciudad crucero, ahí, gozando. Mañana martes. Y va a ser temas de Casa de Rodante, y también algo de Amfibio y temas de... Sí, también de Amfibio, y también hay un par de versiones de cosas, así de temas que nos gustan, porque es dentro del contexto de... Se llama diálogo con el jazz, que es el jazz tour de Philippe Pinet, que fue el que nos convocó para hacer esta fecha, que está buenísimo. Forma parte de un ciclo alucinante que estuvo el Fino Winger con una orquesta. ¿Es Made in Uruguay? Seguro, seguro. Made in Uruguay, exactamente. Y es como propuestas que, digamos, que tienen un parentesco con el jazz, pero no es jazz, ¿no? Directamente. Esto van a ser canciones, pero también hay temas instrumentales, y las canciones también tienen un tratamiento, en parte, así de improvisación, y poco yacero. Lo mejor para mañana y lo mejor con Casa Rodante, tu segundo disco solista. Así que Hernán Pedru, Martín Ibarburo, Nico Ibarburo. Muchísimas gracias por esto que nos han regalado hoy. Vamos arriba siempre. Muchas gracias, Tidio. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito con los pocas nueces que ya lo deben estar extrañando. Muchas gracias. Gracias.